El día sábado 3 de septiembre vamos a tener un evento solidario en la tarde-noche, iniciando a las 18 horas, terminando aproximadamente a las 21, donde va a ser a beneficio del hospital regional, más allá de la sala de pediatría, neonatología y de la sala de salud mental. Bueno, ahí estuvimos explicando todas las donaciones que vamos a recibir. Va a haber una entrada general de 500 pesos, más una donación, que pueden encontrar la lista dentro de las páginas, en las redes sociales, en Instagram o en Facebook, Club Fitness Kilómetro 3. Y bueno, esperar a toda la sociedad que se sume a este evento, que la verdad que es pura y exclusivamente a beneficio del hospital regional. Se han sumado también varios gimnasios privados en esta ocasión para apoyar la iniciativa, que también tendrá diversas actividades dentro de este marco. Sí, sí, gracias a Dios, contamos con el apoyo de varios gimnasios de la ciudad. Se ha sumado el gimnasio Le Cor, el Mega, después las chicas de kilómetro 8, las de Palazzo, todo lo que es la parte mini-tram también. Vamos a tener clases de aeróbica, step, localizada, aerobox. Bueno, después van a estar todas las licencias, que son de Power Jam, U-Bound, BAM y R-Jam. Después va a haber una exhibición de mini-trampolines con los formatos de Jamper Fit y Jam Bands. El ente acompañando estos eventos, la verdad que para nosotros es muy importante. Ahora entonces, a esperar, a trabajar durante este mes y la invitación a la comunidad. Sí, más que nada es eso, que se sumen los comercios amigos también, estamos esperando que se sumen, que pongan su granito de arena porque esto es pura y exclusivamente a beneficio del hospital regional. ¡Gracias!